Bueno, muy buenas tardes. Esta es la última conferencia de este año, vamos de este curso, quiero decir, volveremos de nuevo en septiembre. La va a dar el director del instituto, a quien todos conocéis, que es Juan Ramón Rayo. Va a hablar de un libro que ya deberíais haber leído, que se llama Una revolución liberal para España. Luego, más que una presentación va a ser un epílogo, porque si lo habéis leído, pues os servirá para recordarlo y demás. Y luego ya cuando termine la presentación, lo que hará... Espera, que me está... Es que en internet tengo un pequeño retraso. Esto es comer los partidos del Mundial por imagenio, que te enteras del gol por los vecinos, no por televisión. Bueno, sí, es tal cual. Vale. El tema es que ya sabéis, primero va a presentar el libro y luego pues abriremos debate como todos los sábados. Y bueno, ya hablaba antes de la cena, que nos iremos hoy a modo de despedida a cenar. Muy bien, pues Juan Ramón. Ha sido el año en el que más rápidamente se han llenado las plazas de la Universidad de Verano, alrededor de 65 estudiantes, pero no podemos atender ya a más, pero desde luego pues bueno, espero que el próximo año quienes quisierais acudir a este y no hayáis llegado a tiempo, pues simplemente os deis más prisa. Y dicho esto, pues comenzamos con la última de las ponencias, que como se ha comentado, versa sobre mi último libro, Una revolución liberal para España. El libro es muy amplio, el libro es muy amplio y bueno, no lo voy a tratar todo porque no daría tiempo, de hecho la parte que quiero tratar creo que ya vamos a ir bastante apurados de tiempo. La finalidad del libro básicamente es exponer cómo sería un estado mucho más pequeño, un estado que algunos podrían llamar mínimo o incluso ultra mínimo en el caso de España. Es decir, un estado que como mucho copara el 5% del Producto Interior Bruto, como mucho, no significa que idealmente lo tenga que copar, sino que el nivel máximo que debería exhibir es del 5 o del 6% del Producto Interior Bruto y por supuesto el otro 95 o 94% restante no debería estar hiperregulado, hipercontrolado como lo está en la actualidad, sino que debería ser absolutamente libre. Porque ya sabéis que en la actualidad el drama ya no es solo que nos quiten el 50% de nuestra renta, sino que el otro 50% nos dejan disponer libremente de ella. Entonces, bueno, en el libro básicamente lo que planteo es que hay una serie de servicios que se atribuyen hoy en día naturalmente al estado. Si le preguntamos a cualquier persona de la calle por qué el estado copa entre el 40 y el 50% del PIB en toda Europa, nos dirán que por qué no puede ser de otra manera o nos dirán que si fuera de otra manera sería extraordinariamente peor y que por tanto, ya sea porque es la única alternativa o porque es la mejor alternativa, evidentemente no hay ni siquiera por qué explorar otras posibilidades. ¿Y qué servicios copa hoy el estado? Pues prácticamente todo, salvo quizá la producción de ropa, de comida, etcétera. Muchas de las funciones o de los servicios básicos de una sociedad son un monopolio y están controlados por el estado. Servicios municipales, infraestructuras, protección del medioambiente, moneda, mercado eléctrico, regulación del mercado de trabajo, educación, sanidad, pensiones, asistencia social, etcétera. Entonces, en el libro, básicamente lo que planteo es si el estado es indispensable en todos y cada uno de estos servicios o si a través de acuerdos voluntarios, a través de relaciones voluntarias, a través de contratos, a través de propiedad privada individual y propiedad privada comunal, se pueden resolver los problemas de coordinación típicos que desde luego existen en una sociedad que intenta provisionarse con todos estos servicios. Entonces, como digo, en el libro se estudian uno a uno cada uno de estos mercados y se ofrecen pues tanto respuestas desde un punto de vista teórico como es previsible que las cosas funcionaran en función de los incentivos y de los arreglos institucionales que conocemos a partir de la propiedad privada y de los contratos y luego también tratar de complementar esta visión teórica con una visión más histórica o empírica. Es decir, no sólo que es previsible que sucediera sino que ha sucedido y ver si eso encaja bien con lo que la teoría en cierta manera predice. Bien, como he comentado, la cantidad de mercados o de partes de nuestra realidad que son estudiadas en el libro es muy amplia y no puedo cubrirlas todas en esta conferencia. Creo, sin embargo, que la parte más probablemente polémica o más importante de todas y desde luego a la que le he dedicado especial cariño, especial atención, porque es donde a corto plazo creo que debemos dar completamente la batalla de las ideas para intentar cambiar los dogmas y los sofismas completamente asentados que nos rodean y nos asfixian es en el llamado estado de bienestar. Como sabéis, más que estado de bienestar es bienestar del Estado que no bienestar de la sociedad. Y voy a dedicar la charla justamente a estudiar cómo algo que para muchas personas es casi un insulto, es decir, plantear que la educación, la sanidad o las pensiones puedan funcionar privadamente, pues de verdad podrían funcionar privadamente de manera mucho mejor de lo que están funcionando en la actualidad. Entonces, ¿qué es el estado de bienestar? Pues es un proveedor monopolista y coactivo de una serie de servicios básicos. Y subrayo lo de básicos porque, como ya he dicho, son verdaderamente básicos, es decir, son pilares del bienestar de cualquier sociedad, ya sea la educación, la sanidad o las pensiones. Una mala provisión de educación, sanidad o de pensiones, desde luego desploma nuestra calidad de vida en cualquier sociedad. Por tanto, no es algo que sea secundario, de importancia secundaria, no es algo sobre lo que no merezca la pena prácticamente reflexionar, no es algo que quepa dejar al arbitrio del mercado, pues porque, bueno, que se experimente y a ver qué pasa sin importar las consecuencias, porque desde luego las consecuencias pueden ser nefastas y pueden repercutir de manera muy importante sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pero por eso mismo, la opción cerrada, encorsetada y clausurada que se nos ofrece de esto solo puede ser provisto por el Estado, tampoco es una decisión que esté libre de costes. ¿Por qué? Porque si esa decisión nos lleva a una provisión marcadamente subóptima, marcadamente inferior a la que podríamos tener en caso de que esos servicios no nos proporcionara el Estado, evidentemente que se nos imponga una provisión monopolista y coactiva de esos servicios por parte del sector público, reduce enormemente nuestra calidad de vida. Entonces, obviamente, en principio, las características de un monopolio, y el Estado es un monopolio, un monopolio de facto, a la hora de prestar educación, sanidad y pensiones, las consecuencias previsibles es que el servicio que se nos va a ser proporcionado va a ser de peor calidad y de mayor precio. No significa que inexorablemente deba ser así, pero desde luego, cuando tú te proteges de la competencia e impides que tu clientela pueda acudir a proveedores alternativos, tus incentivos están claramente colocados para que el servicio que proporcionas se vaya deteriorando de calidad y se vaya encareciendo. Mucha gente piensa que, aunque el Estado de Bienestar, digamos, pueda ofrecer servicios caros y de mala calidad, al menos los paga el Estado de Bienestar. Por tanto, los recibe gratuitamente el ciudadano. ¿Para qué quejarnos si lo que tenemos es sanidad gratuita, educación gratuita o pensiones que caen del cielo como el maná? Pero lo cierto es que esos servicios los pagamos los ciudadanos y, por tanto, si los pagamos los ciudadanos, desde luego hemos de plantearnos la alternativa competitiva, la alternativa de un mercado abierto. Es decir, que no los tengamos que pagar a punta de pistola al Estado de Bienestar, sino que podamos acudir a otros proveedores competitivos que nos ofrezcan servicios educativos más baratos y de mejor calidad, servicios sanitarios más baratos y de mejor calidad, pensiones más seguras y con mayor retorno o con mayor cuantía futura. Entonces, el punto es, si asumimos que el Estado, pese a ser monopolístico y coactivo, no va a deteriorar la calidad y aumentar el precio de estos servicios, ¿por qué no se permite que el Estado compita con otros proveedores alternativos? Es decir, si el Estado es tan estupendo, es tan maravilloso, es tan bueno, es tan positivo, ¿por qué no permitimos que el ciudadano escoja no pagar impuestos específicamente por estos servicios al Estado y, en cambio, utilizar ese dinero que el Estado le arrebata para acudir a proveedores privados? Porque ya sabéis que hoy en día la única alternativa, y en algunos casos prácticamente ni siquiera, es que el ciudadano que quiera acudir a proveedores alternativos tiene que pagar dos veces el servicio. Tiene que pagar el servicio público, la educación pública, la sanidad pública y las pensiones públicas, y tiene además que soportar el coste del proveedor privado. Por tanto, a menos que sea extraordinariamente mejor el sector privado y a menos que tenga renta suficiente como para pagarlo dos veces, pues te puedes contentar con un servicio relativamente más pero y relativamente de peor calidad para no pagarlo dos veces. Pero aún así, como veremos, mucha gente a poco que puede escapa del sector público. Con lo cual, imaginad cuál es la calidad de los servicios que nos está ofreciendo. Bien, entonces, ¿por qué no se permite que la gente se desconecte del Estado? Es decir, ¿por qué nos mantienen conectados a Matrix y proporcionando financiación coactiva para el Estado de bienestar? Pues básicamente se nos dice que por qué ese es el mejor de los escenarios posibles debido a que hay dos problemas que el Estado a través de la coacción consigue solventar. Uno son los problemas de eficiencia que supuestamente afectan a un sistema de provisión de servicios básicos, competitivo y abierto. Y desde luego es una hipótesis que hay que considerar. Es decir, a lo mejor son sistemas donde el hecho de que exista un monopolio casi natural y muy regulador termina proporcionando un resultado superior al de un ejército de Pancho Villa que se está peleando entre sí, que está compitiendo por satisfacer al consumidor. Entonces, ese es uno de los puntos a estudiar. Es decir, ¿el Estado al monopolizar de facto la provisión de estos servicios es capaz de proporcionar mejores servicios que un mercado abierto y competitivo a la hora de proveer esos servicios? Bien, es una cuestión. Segunda cuestión, la equidad. Lo que se nos dice es que si no fuera porque el Estado obliga a todos a pagar estos servicios, mucha gente no podría acceder a ellos. Por tanto, todos estamos obligados a costear parte de estos servicios. Sobre esto último, simplemente comentar ya de entrada que es una absoluta trampa. Es decir, si de verdad el Estado solo se preocupara de que la gente que no tiene recursos para costearse los servicios básicos pudiese acceder a ellos, lo que nos obligaría a pagar es simplemente impuestos por la parte equivalente o por la parte necesaria para cubrir el coste de aquellos que no se pueden pagar esos servicios. Podéis contemplar los impuestos que pagáis como dos partes, si esto os lo simplifica. Una parte es aquellos impuestos que pagáis para cubrir el coste de vuestra plaza, que es, como veremos, la parte sustancial, la parte mollar de los impuestos que pagáis y otra, que es mucho más pequeña, porque al pagarla a todos pues es un importe pequeño, que es la parte destinada a cubrir el coste de aquellas personas que efectivamente o no generan renta o generan rentas muy bajas y que no podrían acceder a educación, sanidad o pensiones de calidad si no fuera porque hay una redistribución de la renta. Bien, si esto es así, ¿por qué no se mantiene solo la segunda parte? ¿Por qué la porción de la renta que va dirigida a costear nuestro coste, que como ahora veremos es lo sustancial, no nos dejan disponer libremente de ella? Por tanto, el argumento de la equidad, pudiendo ser razonable y no lo voy a criticar en toda su extensión hoy porque no hay tiempo, en el libro si hay un capítulo de asistencia social donde intento probar e ilustrar que históricamente la equidad y la redistribución de la renta se ha desarrollado de manera muy superior y efectiva a través de acuerdos voluntarios, a través de sociedades, de mutualidades privadas básicamente, pero hoy esto no lo voy a tocar, pero simplemente comentar. Bien, aceptemos el Estado para que aquella gente que no puede acceder a los servicios se le pague a través de impuestos esos servicios, pero entonces baje los impuestos solo para cubrir ese coste absolutamente subsidiario. No mantenga los impuestos al 50%. ¿Y por qué? Pues porque los impuestos que pagamos actualmente son verdaderamente descabellados. La carga fiscal media que soporta un ciudadano español, incluso el que acaba de nacer, porque es un número de españoles, es de 8200 euros anuales. Obviamente los niños recién nacidos prácticamente no pagan impuestos, por tanto se les puede excluir. ¿Cuántos impuestos pagan como media los españoles mayores de 16 años? Lo tenéis ahí también, 9700 euros anuales. Pero de nuevo, no todos los españoles mayores de 16 años pagan impuestos. Pues porque básicamente impuestos lo pagan quien tiene renta y quien consume. Consumir, más o menos, podemos consumir todos, pero desde luego no todos tienen rentas, no todos están trabajando o no todos tienen rentas del capital. ¿Cuántos impuestos como media pagarían los trabajadores si asumiéramos que todo el PIB se distribuye entre trabajadores? Cada trabajador pagaría como media, bueno, todo el PIB, no, toda la carga fiscal que soporta la economía española viniera de impuestos sobre el trabajo, pagarían 22.100 euros de media anual. Como digo, como no todos los impuestos se pagan en concepto del trabajo, evidentemente esta es una cifra muy inflada. Pero, ¿dónde está la realidad? Pues la realidad está en algún punto entre los 9700 euros que pagan los mayores de 16 años y los 22.000 euros que pagarían los trabajadores, ¿bien? En algún punto intermedio. Y podemos aproximar un poco más, pues estudiando cuál es la distribución de la carga fiscal en España. Se suele pensar que los sistemas impositivos occidentales son sistemas muy progresivos, donde los ricos no sólo pagan más porque ganan más, sino que pagan proporcionalmente más cuanto más ganan. Pero realmente, primero, es muy complicado que así sea. ¿Por qué es muy complicado que así sea? Pues porque cuando ya el Estado ocupa casi el 50% del PIB, si queremos que una mitad no pague nada, la otra mitad tendría que pagarlo todo. Por tanto, cuanto más aumente de tamaño el Estado, más tenderá hacia la media la carga fiscal y más proporcional será esa carga fiscal. Este es un argumento, además, que no me invento yo, sino que lo aporta en su último libro Tomás Piketty, que desde luego es poco sospechoso de no querer más impuestos. Bien, pero vayamos a simplemente observar cuál es la distribución de la carga fiscal en España. Pues bueno, básicamente el 35% de los tributos son cotizaciones sociales, como sabéis es un impuesto proporcional sobre el trabajo. Es más, es un impuesto ligeramente regresivo sobre el trabajo, porque a partir de 41.000 euros la cotización ya es tarifa plana. Es decir, paga la misma cotización a la Seguridad Social un trabajador que gane 41.000 euros que uno que gane 200.000 euros. Por tanto, es ligeramente regresivo, digo ligeramente porque tampoco hay tantos trabajadores que ganan 200.000 euros. Pero desde luego, a partir de 41.000 euros sí es un impuesto regresivo. El 28% de los ingresos fiscales viene del IVA, bueno, perdón, de tributación indirecta, IVA y especiales, que de nuevo, progresivos progresivos no son. Bien, ¿por qué? Porque se pagan sobre el consumo y parece razonable que las rentas más bajas consuman un porcentaje mayor de su renta y por tanto paguen más impuestos sobre su renta total que las clases más adineradas que lo que hacen normalmente es capitalizar, invertir, reinvertir las rentas del capital que están percibiendo. Y por último, el 28% sí procede de impuestos directos donde sí existe una cierta progresividad, ¿de acuerdo? Pero, en todo caso, y bueno, y luego tenéis ahí aproximadamente un 10% que son tasas, copagos, etcétera, donde de nuevo no tenemos progresividad porque lo paga todo el mundo con independencia de su nivel de renta. Por tanto, en el 72% de los ingresos del Estado tenemos cargas proporcionales y solo en el 28% tenemos una cierta progresividad, que tampoco es que sea una progresividad absoluta de una parte no paga nada y los otros lo pagan todo. Bien, por tanto, ya de entrada, el ciudadano medio está sometido a una carga fiscal media. Bien, eso no significa, de todas formas, que el Estado no redistribuya la renta, porque desde luego no tiene por qué redistribuir la vía ingresos, nos podría cobrar a todos lo mismo, pero si nos cobra a todos proporcionalmente lo mismo y a un rico, pues imaginemos un rico paga el 10% de su renta en impuestos y yo pago el 10% de mi renta en impuestos. Si el rico paga un millón de euros, parte de ese millón de euros, aunque sea el 10% de su renta, puede revertir en gasto público a mi favor. Y ahí sí tendríamos una redistribución de la renta vía gasto. Lo que habrá que analizar es, con los impuestos que al ciudadano medio o incluso al ciudadano modal, es decir, al más frecuente de España, está pagando, con esos impuestos podría acceder a los servicios públicos que hoy le está proporcionando el Estado. Porque si al final los servicios que le proporciona el Estado los valoramos en algo parecido a los impuestos que está pagando, desde luego, redistribución al menos visible de la renta estará viendo extremadamente poca. Y aquí tenemos un ejemplo de cuántos impuestos paga un trabajador típico modal. Un trabajador que gana 15.500 euros anuales, que es el salario modal de España, lo que llamaríamos un mileurista. Un salario bruto de 15.500 euros anuales, ya antes de verse reflejado en la nómina, ha pagado 4.600 euros por cotización a la Seguridad Social a cargo del empresario, es decir, un salario de un mileurista de 15.500 euros, en realidad es casi 2.000 eurista. No llega, pero casi 2.000 eurista. Lo que pasa que ya el Estado le pega una mordida, le pega un tajo antes siquiera de visualizarlo en la nómina. Luego, una vez le llega a la nómina los 15.500 euros, 1.000 de esos 15.500 van a la cotización por seguridad social a cuenta del trabajador. Por lo tanto, ya le quedan 14.500. Luego, unos 1.500 los abona a cuenta del IRPF. Bueno, con la última reforma veremos en qué queda. Estos datos, de todas formas, no son del año 2012 o del año 2013, sino del año 2010. Es decir, cuando ya el IRPF estaba mucho más bajo de lo que hay ahora y en cierta medida lo que han hecho ahora ha sido volver a ese IRPF de 2010. Pero bueno, en torno a 1.000, 1.500. Por lo tanto, al final, ya el salario disponible después de impuestos pasa de más de 20.000 euros a 13.000. Ya tenemos una mordida ahí importante, 7.000 euros sobre los que no podemos disponer. Y luego, pues tenemos impuestos indirectos sobre el consumo. Una persona que gana 13.000, pues consume una parte muy sustancial de esa renta porque prácticamente no tiene margen para ahorrar y sobre ese porcentaje, pues paga, bueno, he calculado la media del tipo implícito sobre el consumo de los últimos años, aproximadamente unos 2.000 euros. En total, tenemos que un trabajador que en nómina gana 15.500 euros termina disfrutando, bueno, en realidad es un salario de más de 20.000 euros y al final termina disfrutando de un salario efectivo de menos de 11.000 euros. Por tanto, está pagando algo más de 9.000 euros anuales en impuestos. Eso, un mileurista. Ya no hablo de el trabajador medio que tiene un salario de 23.000 euros anuales en España y paga, pues, más de 14.000 euros anuales en impuestos. Por tanto, imaginad que podría hacer un trabajador medio con 14.000 euros anuales en impuestos. ¿Podría recibir los mismos o mejores servicios de los que recibe hoy del Estado? Pues parece que sí. Ya no hablo tampoco de los trabajadores más cualificados, donde ya el robo es total y absolutamente abierto, que son trabajadores que, bueno, mucha gente puede decir, bueno, ya que ganan más, que paguen más, que se les confisque más, etcétera. Pero al final cuando nos quejamos de que el modelo productivo de España es el que es, que tenemos un modelo basado en la construcción, en el turismo de baja calidad, etcétera, que ojalá tuviésemos un modelo mucho más basado en I más D, en la investigación, en la docencia de calidad, en las élites científicas, etcétera, o que tengamos empresarios de calidad, siempre se está criticando los empresarios españoles, como que están atados en otra época, etcétera. Bueno, pues al final, si queremos buenos empresarios, buenos científicos, buenos académicos, buenos profesionales, esto es personal cualificado, personal que gana mucho dinero por aportar mucho de valor a la sociedad. Claro, un trabajador, que ya no digo ultra cualificado, que gane 60.000 euros al año, que es un buen sueldo, desde luego, pero no es un científico puntero mundial, pues el señor está pagando 37.000 euros anuales en impuestos. ¿De verdad los servicios que recibe del Estado tienen un valor siquiera aproximado a los 37.000 euros que está pagando? Evidentemente no, por tanto, la diferencia es un robo a mano descubierta. Bien, dicho esto, bueno, con esto simplemente quiero reflejar que, desde luego, parece verosímil que incluso los mileuristas que están pagando anualmente más de 9.000 euros en impuestos, pues podrían acceder a la totalidad o a parte muy sustancial de los servicios que hoy les está proporcionando el Estado. Ya no digamos nada de los trabajadores medios o de los trabajadores más cualificados. Por tanto, si en principio se puede acceder por importe de las rentas a parte de los servicios básicos que proporciona el Estado, el Estado no lo tenemos por equidad. Es decir, no es porque el Estado no regale las cosas. De hecho, nos las está cobrando extremadamente caras. Y, por tanto, la única justificación, si no es por equidad, y añadiendo incluso el corrector que he comentado antes, de que aquellos que efectivamente no puedan acceder se les complemente de alguna manera vía redistribución de la renta, si no es por equidad, la única justificación que habrá para que el Estado se encargue de ofertarnos de manera controlada, de manera coactiva, la educación, la sanidad y las pensiones, será que es más eficiente que el Estado se encargue de estos asuntos. Y lo que voy a hacer ahora es estudiar, analizar si efectivamente es más eficiente que el Estado se haga cargo de la educación de la sanidad o de las pensiones. Educación. Bueno, analicemos primero el lado de la oferta. Toda oferta educativa comprende dos partes. Una que podríamos llamar, obviamente, aquí como siempre hay zonas grises, pero al final sí hay dos tipos ideales de funciones dentro de la educación. Una, la transmisión de conocimientos, lo que en el siglo XIX se llamaba instrucción y la otra, la transmisión de valores, la que hoy llamaríamos una educación más integral, más comprensiva, que no se limite solo al conocimiento frío, sino que proporciona una ética, una orientación ciudadana, dicen algunos, a los individuos. Entonces, la cuestión a plantearnos es, ¿es bueno que el Estado se encargue de controlar, de regular o incluso de monopolizar la transmisión de valores y la transmisión de conocimientos a través de la educación? Bueno, el riesgo de que el Estado controle la transmisión de valores yo creo que es más que evidente. Es el adoctrinamiento estatal y no hace falta que sea un adoctrinamiento abierto y absolutamente descarado, propio de regímenes totalitarios, sino que puede ser un adoctrinamiento más subterráneo, más subyacente, más lento, más erosionador, que poco a poco va calando. Y el caso célebre de Educación para la Ciudadanía o sobre todo de ciertos contenidos que se disfrazan de Educación para la Ciudadanía, pues creo que es más que evidente y más que flagrante. Ya no hace falta ni siquiera ir a asignaturas específicas. Si uno mira gran cantidad de libros de texto autorizados dentro de los planes educativos, pues es evidente que hay una cierta carga ética, de ética estatal en estos planes. Por tanto, bueno, es un tema desde luego controvertido, pero donde incluso diría que la mayoría social afortunadamente sigue del lado de los liberales. Es decir, la mayoría social es bastante recelosa a que el Estado tenga un papel muy importante a la hora de transmitir valores muy específicos y muy amplios a su ciudadano. Ni quiere, como mucho, acepta valores un poco generales, valores más o menos compartidos, pero desde luego cuando se trata de entrar en detalle y en muchos detalles, la gente es al menos, de momento, ciertamente cauta a la hora de tolerarlo porque ve los riesgos de que Anamato, por ejemplo, esté metiéndose en la cabeza de nuestros, bueno, en este caso José Ignacio Bert, Anamato en educación, etcétera, de nuestros adolescentes o de nuestros hijos. El punto es, rechazando como no necesariamente óptimo que el Estado transmita valores a través de la educación, es óptimo que el Estado transmita conocimientos. Pues bueno, aquí el problema es que cuando el Estado impone un único modelo, que eso es al final la regulación, uno o unos pocos modelos que yo autorizo, la competencia no está abierta, sino que yo controlo el plan, yo controlo el diseño, yo controlo la estructura que quiero que llegue al mercado y no pueda haber otra porque yo la estoy regulando, evidentemente lo que te estás cargando es la posibilidad de experimentar nuevos modelos de transmisión de conocimientos alternativos, competitivos y disruptivos de los que hay establecidos y de los que hay consolidados. Y quiero que veáis que, si bien la transmisión de valores es evidente que en muchos casos es una cuestión muy personal, donde no hay valores muy completos, donde todos coincidamos que tienen que ser transmitidos a todo el mundo, a lo mejor sí a algunos muy generales, pero desde luego no cuando vamos a supuestos más específicos. En el conocimiento, aunque creamos que es algo, una materia más objetiva, menos conflictiva, menos disputable, pues también hay mucha polémica sobre qué conocimientos hay que transmitir y cómo hay que transmitirlos. Y algunas cuestiones que no tienen una respuesta fácil. Un plan de estudios de los impuestos y regulados por el Estado ha de dar más peso a las letras o a las ciencias. ¿En qué lengua vehicular se ha de transmitir ese plan de estudios? ¿Ha de potenciar la memorización o el aprendizaje autónomo del estudiante? O si potencia las dos, ¿en qué porcentaje? ¿El profesor ha de ser una autoridad o ha de ser un amigo, un compañero o un colega que te esté ayudando a avanzar? ¿Hay que evaluar al estudiante mediante exámenes finales o hay que hacerlo mediante evaluación continua? ¿Hay que ponerles deberes a los estudiantes o no hay que ponérselos? ¿Tenemos que segregar a los estudiantes por sexo y por itinerario formativo o tienen que estar todos juntos hasta edades muy avanzadas? ¿El horario escolar ha de ser de mañana y de tarde? ¿Ha de ser solo de mañana, unas horas de mañana? ¿Ha de tener un periodo vacacional? ¿No ha de tenerlo? ¿Cuán largo ha de serlo? Etcétera. ¿La educación ha de ser online o ha de ser presencial? ¿Por qué el profesor no puede estar en un aula virtual y atender de manera con los padres supervisando a una gran cantidad de estudiantes? Creo que es evidente que hay una gran cantidad de cuestiones que permitirían avanzar hacia modelos radicalmente heterogéneos y, por tanto, querer responder a todas estas cuestiones con una única respuesta para todas e imponer esa única respuesta para todos los ciudadanos de un país que, por cierto, la respuesta que se da en España no es la misma que se da en Finlandia o la que se da en Francia o la que se da en Inglaterra. Por tanto, incluso desde el punto de vista estatista esto es incoherente porque no hay una verdad que asuman todos los estados. Cada estado da una respuesta. ¿Y por qué he de asumir que mi estado casualmente ha dado con la respuesta correcta cuando única y correcta cuando otros estados están dando otra? ¿Qué pasa? ¿Que los míos son más listos que los vecinos? ¿O por qué hemos de asumir que todas estas preguntas sean de responder exactamente del mismo modo para cualquier perfil de alumno? Quizá para cada alumno haya que responder de una manera. ¿Por qué no experimentar? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no permitir un cambio? Por tanto, si no hay manera de saber cuál es el plan de estudios óptimo para todos bajo cualquier circunstancia, quizá lo razonable sea pasar de un modelo de educación muy centralizado, y ya no hablo aquí de administración del sistema educativo, ya sabéis que en España eso está descentralizado a las autonomías, pero desde luego el plan central de estudios si lo determina el estado o si lo determina parcialmente las comunidades autónomas. Por tanto, hay que pasar de un modelo muy descentralizado y cerrado a un modelo descentralizado y abierto, donde cualquiera pueda entrar con su propuesta de plan educativo y ofrecerlo a la sociedad, y si la sociedad considera que ese plan educativo, ya sea por sus métodos docentes o por su contenido curricular, es superior al de otros, pues irán hacia ese. Y si los alumnos que pasen por ahí sistemáticamente tienen más éxito en distintas áreas de su vida que los que van a otro modelo, pues iremos aprendiendo que hay que potenciar más de ese modelo y menos del otro. Aquí, claro, aquí cuando en España se impone a todos el mismo, pues se potencia el estancamiento en la mediocridad, porque no se permite la experimentación en modelos alternativos y no se permite tener el feedback de aprender que nos estamos equivocando porque estamos haciendo algunas cosas de manera equivocada. Además, un modelo descentralizado, un modelo que experimenta en muchos frentes distintos, donde por tanto no todos los alumnos de España tienen que pasar por el mismo experimento global, sino que en cada área o en cada campo, en cada ciudad, en cada barrio, puede imperar un tipo de modelo educativo y pueden ir compitiendo entre sí. Es un modelo que, obviamente, tiende a adaptarse mucho más rápido a los cambios. La educación que tenemos en la actualidad es un modelo educativo heredero prácticamente del que había en el siglo XIX, donde se trataba de formar a trabajadores que no fueran analfabetos, que fueran más o menos disciplinados, que supieran seguir órdenes y que, por tanto, supieran reproducir una tarea que estaba prácticamente programada, que estaba casi automatizada y que simplemente había que seguir copiando y aceptar. Hoy en día, la parte de trabajo cualificado y, por tanto, de capital humano dentro de la formación de las personas es muchísimo más amplia que en el siglo XIX. Y ahí el capital humano ya no es aprender una serie de conocimientos embotellados desde el principio, sino, en muchos casos, tener la capacidad de adaptarse al mercado y de adaptarse a los cambios, de adaptarse a la demanda fluctuante, a los deseos fluctuantes de los consumidores. Y para eso hay que aprender una serie de disciplinas que, desde luego, nos están enseñando hoy en la escuela porque sigue anclada en el siglo XIX. Por ejemplo, hace 45 años, en 1970, las tres habilidades que más valoraban las 500 mayores empresas del mundo, según la Fortune 500, era que un trabajador supiera leer, escribir y aritmética básica. Esas eran las tres habilidades que decían, bueno, ¿qué más valoras de un trabajador cuando lo vas a contratar? En la actualidad, las tres habilidades que más valoran las 500 mayores empresas del mundo es capacidad para trabajar en equipo, capacidad para resolver problemas y capacidad para exponer oratoria, digamos. Esas tres habilidades no se enseñan en nuestros planes de estudio, no están contenidas en nuestros planes de estudio. Y lo que es peor, no vemos el horizonte en el que vayan a estar contenidas en nuestros planes de estudio, porque eso supone romper radicalmente con el modelo educativo que tenemos y lo que es peor, romper en todas partes con el mismo. Porque la ventaja de un modelo descentralizado es que puede aparecer una escuela diminuta que diga, yo paso del siglo XIX, reformo radicalmente, nueva planta, tabla rasa, el modelo educativo que teníamos. Y si cambia radicalmente el modelo y funciona, el resto ya progresivamente lo irán emulando. Pero hoy en día, para cambiar todo el plan de estudios, habría que cambiarlo en todas partes. Y la cantidad de intereses creados, la cantidad de burocracias que se han creado en torno a un modelo educativo ya establecido, modelo educativo que no responde, como estamos viendo, a las necesidades de los estudiantes, sino a las necesidades de aquellos que ya se han aposentado en ese modelo educativo y que lo que quieren es simplemente reproducir las tareas para trabajar cada vez menos, no reciclarse, no renovarse, no cambiar su método de enseñanza y cobrar cada vez más, es decir, una burocracia extractiva, pues claro, la cantidad de intereses creados en torno a eso es tan sumamente grande que es inverosímil, es altamente inverosímil que a corto o medio, incluso a largo plazo, veamos un cambio interno de esto. Si es que, vamos, es un modelo que dura 200 años, por tanto, la inercia es gigantesca. Por tanto, del lado de la oferta, creo que es claro que un modelo descentralizado, abierto y competitivo es muy, muy superior, es mucho más adaptativo, mucho más flexible y mucho más informativo que un modelo centralizado, monopolístico y cerrado. ¿Pero qué hay de la demanda? ¿De la demanda educativa? Bueno, la demanda de educación la podemos estudiar desde tres perspectivas, la podemos estudiar como la demanda de tres bienes. En ocasiones esto se suele tildar de economicismo, de querer reducir todo a conceptos económicos. Yo no estoy diciendo que la educación solo sea un bien económico, pero también es un bien económico y se puede analizar como bien económico, eso no significa que haya que analizarla como otras cosas. Pero desde luego es conveniente analizarla como un bien económico. Entonces, la educación se puede entender como un bien de consumo o como un bien de capital. ¿Qué es un bien de consumo? Pues educación que proporciona satisfacción al sujeto. Pues yo quiero estudiar un máster de filosofía no para dar clase de filosofía sino simplemente para culturizarme. Pues eso es educación como bien de consumo. Yo quiero leer un libro de historia del siglo XVII, no porque sea profesor de historia del siglo XVII, no porque vaya a utilizarla en artículos, en conferencias, en nada, sino simplemente porque tengo curiosidad intelectual por un determinado capítulo histórico del siglo XVII. Bueno, eso es educación como bien de consumo. Es decir, la demanda de conocimiento que por simple autorrealización personal demanda la gente. Pero luego también tenemos la educación como bien de capital, es decir, la educación como conocimiento que genera rentas futuras. Y en este sentido la educación cumple una doble faceta o desempeña un doble rol. Primero la educación como capital humano, es decir, con conocimiento y aptitudes que permiten que el trabajador por tener esos conocimientos y aptitudes sea más productivo. Un médico es más productivo en medicina, en un hospital, que alguien que no tiene conocimientos de medicina. Es evidente. Por tanto, puede proporcionar muchos más servicios y de mucha mayor calidad una persona que tiene estudios de medicina en un hospital que quien no los tiene. Esa es educación como capital humano o, si queremos algo más básico, una persona alfabetizada es más productiva que un analfabeto en general. ¿Por qué? Porque puede interactuar con el resto de sus compañeros por muy distintos medios que prácticamente las señales manuales o él habla. De hecho, cuando se ha intentado estimar la rentabilidad que la tiene, cuánto me gasto en adquirir esos conocimientos y qué salario extra a lo largo de mi vida obtengo por haber adquirido esos conocimientos, cuando se ha intentado, digo, estimar la rentabilidad del capital humano, los diversos estudios que se han realizado indican que la rentabilidad de adquirir un nivel educativo de hasta secundaria es de en torno al 15% de media anual, tiene una TIR del 15%, y la de realizar estudios universitarios del 10%. Obviamente, cuanto más alto el nivel educativo, más decreciente va siendo la rentabilidad, ¿no? Es decir, lo más rentable es saber leer y escribir, porque si no, prácticamente estás expulsado de un entorno de división del trabajo como el que tenemos en la actualidad. Pero luego la educación como bien de capital tiene una doble faceta, que es la llamada señalización. ¿Qué es una manera económica de transmitir información? Quien tiene un título en ingeniería por el MIT no sólo está transmitiendo que tiene una determinada formación. Uno se puede ir al plan de estudios de ingeniería del MIT y decir, este señor tiene el título y por tanto sabe todo esto. Sino que también adquiere la idea de que es una persona inteligente, de que es una persona trabajadora, de que es una persona responsable. ¿Y por qué? Pues porque en el MIT no entra cualquiera. Y en el MIT, bueno, o no debería entrar cualquiera, y transmiten un nivel de formación muy amplio y que requiere de unas facultades y habilidades personales notables. Por tanto, quien tiene un título de ingeniería por el MIT, aparte de los conocimientos que se le suponen a ese título, también se le suponen otra serie de facultades. Y eso es lo que señaliza ese título. Imaginad si un empresario tuviese que hacer un test de personalidad, de actitudes, de responsabilidad, de inteligencia, etcétera, a cada trabajador que pasara a pedirle empleo. Sería muy costoso y además correríamos el riesgo de que el trabajador hubiese aprendido a superar esos test burlando los test, etcétera. Es decir, es un asunto complicado. Ahora, si ve el título del MIT, pues en general, sobre todo si el MIT tiene controles internos que le llevan a no querer deteriorar la calidad de la señal del título, es decir, no repartir títulos a Tutiplen de manera casi gratuita, pues ese título es relevante. Ahora, el problema de la señalización es que siendo útil es crecientemente costosa y progresivamente menos rentable. Cuando todo el mundo tiene un título, la señal de ese título como diferenciación ya no vale para nada, o ya no vale casi para nada. Si no tienes la educación obligatoria, pues muy mal. Pero desde luego, el criterio para discriminar hoy entre dos trabajadores que tienen la educación obligatoria, pues ese título mínimo ya no es un criterio de discriminación, porque prácticamente todo el mundo lo tiene. Por tanto, cuanto más se extiende una señal o un título, primero, ese ya es el mínimo que todo el mundo tiene que tener, por tanto hay que destinar recursos para seguir proporcionándolo y luego hay que destinar recursos adicionales a crear nuevas señales. Y es la famosa carrera por la titulitis. Es decir, si ya todo el mundo tiene educación primaria, pues secundaria. Si ya todo el mundo tiene secundaria, pues universitaria. Si ya todo el mundo tiene grado universitario, pues grado universitario. Y eso obviamente va consumiendo recursos. Por tanto, la señalización es buena, pero un efecto, un exceso de señalización es costosa y no necesariamente rentable desde un punto de vista social. Bien, siendo la educación una demanda, toda demanda, y esto sé que es a veces impopular decirlo, porque, como dice Brian Kaplan, la sanidad, la educación y la I más D es la santísima trinidad del gasto. Es decir, siempre creemos más gasto ilimitado de estos servicios, pero toda demanda se tiene que racionar. La demanda infinita no existe. Una demanda infinita de educación significa que no se demanda nada en sanidad. ¿Por qué? Porque si todos los recursos los consumes en educación no estás consumiendo recursos en sanidad o en otros sectores. La economía, la disyuntiva entre usos competitivos sobre recursos escasos es lo que tiene. Si gastas más de una manera, no gastas más de otra. Y por tanto hay que decir, gasto de esta hasta aquí para poder gastar de esta otra hasta aquí. Bien, entonces, toda demanda, también la demanda de educación y también cuando la oferta del Estado se tiene que racionar. Y la cuestión que debemos plantearnos es, ¿la tiene que racionar el Estado o el ciudadano? Y si la raciona el ciudadano, la tiene que racionar soportando el coste de ese racionamiento o socializando el coste. Actualmente la demanda de educación, afortunadamente, la raciona el ciudadano. Imaginémonos que el Estado impidiera, por ejemplo, a ciertas personas que se educaran. No, tú no puedes. O tú solo hasta los 12 años, pero más no. O incluso que obligara a estudiar. Eso en parte sucede. Hasta los 16 años te obligan a estudiar, a partir de los 16, afortunadamente no. Aunque probablemente en algún momento veremos demandas para que la educación obligatoria se extienda hasta los 24, 25 o 26 años. Es decir, un título universitario, por ejemplo, para todos. Pero de momento, en parte importante de la educación, el gasto lo sigue racionando el ciudadano. Ahora, lo raciona el ciudadano de una manera subsidiada o socializada por parte del Estado. Es decir, el ciudadano no soporta los costes íntegros del bien educativo que está demandando, sino que parte de sus costes es capaz de trasladárselos al resto de ciudadanos. Con lo cual, eso tiene evidentemente una serie de repercusiones. En la educación entendida como bien de consumo, el hecho de que yo pueda externalizar los costes de mis consumos educativos, lo que tiende a hacer es acebar la demanda. Imaginad que sale el ministro Montoro y dice, bueno, como estamos ya en plena recuperación, todo ciudadano español puede ir a cualquier librería y comprar todos los libros que quiera de manera gratuita. Pues, evidentemente, la gente compraría muchísimos más libros de los que compra ahora. No porque valore más los libros de los que los valora ahora, sino porque no soporta el coste, al menos directamente, y sí recibe una cierta utilidad por el libro que adquiere. ¿La consecuencia de eso cuál sería? Que al final los impuestos nos terminarían subiendo y terminaríamos pagando los libros que estamos comprando de manera indirecta o de manera inconsciente. Es como cuando salgamos de aquí y vayamos a cenar, pues si subdividimos los costes, probablemente la factura termine subiendo muy por encima de lo que todos querríamos porque hay incentivos individuales a sobredemandar comida, externalizando el coste sobre terceros. No, el instituto no vive de impuestos y por tanto no se puede permitir esos lujos. Bueno, por tanto, parece claro que subvencionar el consumo, la demanda de educación como bien de consumo, pues da lugar a consecuencias sociales subóptimas. ¿Pero qué sucede si subvencionamos la educación como bien de capital? Bueno, pues recordemos que hay una doble faceta. La educación como bien de capital en su sentido de capital humano y la educación como bien de capital en su sentido de señalización. Si subvencionamos la educación como capital humano, lo que hacemos es alterar el cálculo coste-beneficio. Es decir, como hemos visto, la educación como capital humano implica que yo comparo lo que me cuesta un determinado nivel formativo con los rendimientos, es decir, con los salarios extra, con la riqueza extra que yo creo socialmente debido a los conocimientos que he adquirido durante mi etapa educativa, los comparo y digo, bueno, si los rendimientos extra futuros que yo genero gracias a la educación compensan el coste de esa educación, yo me educo hasta aquí. Si no, no me educo. Es decir, porque si no, la gente podría estar estudiando hasta los 60 o 70 años. Con la expectativa de en algún momento futuro generar riqueza. Ahora, imaginad que unos estudios tienen un coste del 5% y la riqueza adicional que generan es del 3%. Esto, desde un punto de vista individual, si soportáramos nosotros el coste, diríamos no. Esto no es conveniente. Esto no lo voy a estudiar. Estos estudios no los voy a emprender. Por ejemplo, yo mismo, el máster de filosofía, pues hombre, algún rendimiento le sacaría probablemente en mi carrera profesional, pero creo que sería un rendimiento extremadamente bajo en función del coste que puede tener un buen máster en filosofía. Lo que no significa que como bien de consumo yo no lo quiera asumir, pero como inversión no es una decisión que yo vaya a tomar porque no me dedico a eso, no soy especialista en eso y por tanto solo me proporcionaría unos rendimientos adicionales de carácter muy marginal. Ahora, si el Estado nos dice, tú con esto tienes un rendimiento del 3 y te cuesta un 5, yo te lo voy a dejar por el 1. Te lo voy a dejar por el 1 no porque yo cree riqueza del cielo y te la regale, sino porque le voy a quitar el dinero a otra gente para que te lo pague a ti. Bueno, ¿cuál será el incentivo individual? Será a estudiar esto porque, bueno, más vale un 3 que un 0 y como yo no soporto el coste íntegro de ese 3, pues puedo incrementar mi demanda de educación como bien de capital. Lo que genera una excesiva demanda de educación, sobre todo en niveles superiores y sobre todo en algunas ramas educativas que no sirven para generar valor o para generar riqueza para los demás. Es decir, en un país se puede permitir tener, no sé, mil, dos mil, cinco mil, diez mil nuevos abogados cada año, aunque luego el título de licenciado en Derecho pues no tenga una utilidad práctica. Es decir, yo mismo he estudiado Derecho, por ejemplo, y no ejerzo como abogado y la formación que he adquirido estudiando Derecho pues no creo que me esté siendo especialmente remuneradora para lo que estoy desempeñando ahora mismo. Si hubiese estudiado Bellas Artes, pues más de lo mismo. Lo cual, insisto, no significa que no esté bien que la gente estudie Bellas Artes o Derecho, etc. Está bien que si quiere estudiarlo por placer propio y son materias en algunos Derecho menos, pero Bellas Artes entiendo que muy dada al placer personal, pero obviamente que soportes el coste de eso, como soportas el coste de otros bienes que estás demandando. Por tanto, si el Estado subvenciona el coste de la educación como bien de inversión, lo que provoca es una sobreinversión y mala inversión en la educación. Y eso tampoco nos es ajeno en España, desde luego. Y por último, ¿qué sucede si el Estado subvenciona el coste de la educación como señalización? Pues simplemente que un determinado título cada vez lo tiene más gente y al final ya lo tiene todo el mundo y al final es el mínimo que ha de tener todo el mundo y ya ha de subsidiar el nivel siguiente. Con lo cual, lo que está haciendo es encarecer mucho más el coste sin que la persona soporte individualmente ese coste de señalización o ese coste de ruido sobre la señal. Vale, y ya para terminar, ¿sería la educación accesible para todos? Porque probablemente la gran crítica que se haga contra la privatización de la educación no es tanto si funcionaría mejor de manera privada, que creo que sí, es decir, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda hemos visto que hay incentivos para que se coordine y se regule mucho mejor siendo privada, sino si sería accesible para todos. Es decir, ¿sería la educación solo para los ricos? Bueno, lo primero a tener en cuenta es que la educación es un sector muy, muy, muy intensivo en trabajo. El 70% de los costes de educación son salarios. Si nos vamos a instituciones como OMA probablemente sea mayor, porque ya veis los bienes de equipo fijo que hacen falta para ofrecer másters dentro de... másters de calidad, pues básicamente el profesorado. Y cada vez las nuevas tecnologías están haciendo que la parte de remuneración del profesor sea mayor y que la del resto de materiales vaya siendo menor. Por tanto, la idea de que el conjunto de la sociedad va a estar cobrando salarios muy, muy bajos y que el coste de la educación va a ser tremendamente alto, no casa. Es decir, a menos que los profesores sean una casta privilegiada que cobre salarios extraordinariamente por encima de la media de una sociedad, pues el salario de un profesor se acercará más o menos a la media, quizá un poco más alto porque es personal más cualificado, pero poco más. Entonces, quien cobre como media el salario de una sociedad, desde luego estará muy cercano a poder soportar el coste de la educación de una sociedad, porque al final el salario del profesor se subdivide entre el número de alumnos que hay en el aula. Por tanto, incluso si el sueldo, si el salario del profesor fuera muy alto, lo que sería menester que es ampliar el número de alumnos en el aula. Que, por cierto, eso es el modelo de las clases magistrales. Es decir, cuando viene un premio Nobel a un país a dar una conferencia, pues hay 500 o 600 asistentes. Entonces, si quisiéramos que el premio Nobel llegue a una charla a 20 alumnos, pues obviamente el coste de esa clase particular sobre 20 alumnos sería muy alto. Ahora, como en los niveles básicos de educación son niveles que casi, con una cierta formación básica, casi cualquiera puede dar, al menos por formación, quizá no por metodología docente, pero sí por formación, pues obviamente el salario de los niveles de profesores más cercanos a niveles básicos no se alejará mucho del salario medio, porque si no empezarán a entrar nuevos profesores que querrán dar esa materia. Eso como premisa de partida, lo que significa que en prácticamente cualquier país del mundo, y ahora lo veremos, la educación privada es accesible para el conjunto de los ciudadanos de una sociedad. Incluso en los países más pobres, la educación privada es accesible. ¿Por qué? Porque los profesores cobran muy poco. Y, en cambio, obviamente, si yo me voy a Liechtenstein y me hacen pagar el coste de la educación en Liechtenstein, pues no podré estudiar en Liechtenstein, porque los profesores son los que cobran más en Liechtenstein. Si tienen un salario superior a 100.000 euros anuales, pues de media, pues obviamente yo no voy a poder costear ese salario. Pero los ciudadanos de Liechtenstein sí pueden soportarlo, porque también tienen salarios muy cercanos a esa media. Luego, la educación privada como modelo tiende a ser mucho más barata que la pública. ¿Por qué? Pues porque puede descubrir nuevos modelos de proporcionar los mismos conocimientos a una parte del mercado. Es decir, el modelo educativo no está encorsetado y no es único y no tiene una estructura de costes rígida. Muchas veces se critica el libre mercado diciendo, es que si hubiese educación privada, 8 millones de niños no podrían estudiar. ¿Vosotros creéis que un empresario dejaría pasar una demanda cierta por un producto de 8 millones de clientes? Se las arreglaría como pudiera para que, para proporcionar una educación que pudiesen pagar esos 8 millones de clientes. Porque aunque ganase muy poco por cada alumno, el volumen de beneficios global sería muy alto. Es decir, la educación pública puede ser un modelo premium de educación que tienen que soportar y tienen que costear todos los ciudadanos, incluso aquellos que se conformarían con una educación con unos métodos algo peores, pero mucho más baratas, por ejemplo. ¿Y por qué ha de ser la única opción a la que se tenga que imponer a todo el mundo? ¿Por qué, por ejemplo, un ciudadano no puede renunciar a unos métodos y a un material docente de algo peor calidad? O mejor calidad, pero más barato, que eso es a lo que tende el sector privado. Pero bueno, digo incluso asumiendo que sea de peor calidad a cambio de, por ejemplo, disfrutar de una mejor sanidad. Porque esa es la elección al final que hay que hacer. ¿Por qué me impone a mí un determinado modelo educativo con una determinada estructura de costes cuando puede haber otro que satisfaga mejor mis necesidades? Es decir, ¿por qué todos hemos de volar en primera clase y no podemos volar en low cost, en unas aerolíneas low cost, que me llevan al mismo destino por una décima parte del coste? Luego, podríamos pensar, bueno, pero es que si deterioramos el gasto, la calidad educativa se desplomará. Bueno, podemos ver en PISA o en prácticamente cualquier evidencia empírica disponible, que casi no hay ninguna relación entre nivel de gasto en la educación y calidad educativa. ¿Básicamente por qué? Pues porque una vez superado un mínimo umbral, pues el material básico indispensable, tener una pizarra, tiza, algún pupitre, etcétera, el gasto adicional ya no repercute en mejor calidad. ¿Por qué? Porque el gasto adicional, ¿en qué se traduce? En mayores salarios para los profesores. ¿Que el profesor cobre el triple significa que la educación será de mayor calidad? No. Ahora, obviamente, pagar bien a un profesor le puede motivar más, puede atraer a mejor parte del mercado laboral a ser profesor y a que haya mejor calidad entre el profesorado, etcétera. Pero para eso no hay que disparar continuamente el gasto en educación. Y luego, ya por último, hay mecanismos alternativos para pagar la educación privada. Es decir, aunque una persona no tenga renta suficiente y ya dejando de lado la redistribución pública cuya puerta hemos abierto al principio, a la educación privada se puede acceder a través de becas o se puede acceder a través del endeudamiento. Hay másters extraordinarios en Madrid que tienen un coste de 20.000 o 30.000 euros y que el alumno emprende, muchos alumnos, ¿cómo? Pidiendo un préstamo blanco. ¿Por qué? Porque esperan que con ese máster tan caro puedan acceder a niveles salariales también mucho más altos y con esos niveles salariales más altos repagarán la educación. Históricamente podéis ver que el sector privado fue el que alfabetizó a dos de los principales países de Europa, a Reino Unido y a Francia. La tasa de analfabetismo en el siglo XIX cayó del 35% al 5% antes de que se aprobara la educación pública y obligatoria en estos países. Por tanto, siendo mucho más pobres, el sector privado ya proporciona educación a estos países. Y lo mismo podemos ver actualmente en algunas de las zonas más pobres del planeta. Es el conocido estudio de James Tully, donde la mayoría de alumnos, en algunas de las zonas más pobres del planeta, van a la escuela privada. Ya sea en Ghana, en Lagos o en la India. Y además no solo van a la escuela privada, sino que la escuela privada es de mejor calidad que la pública. En los test estandarizados que se acometieron en estas escuelas dentro de estas ciudades, lo que observamos es que los resultados de los alumnos de la educación privada fueron superiores a los de la pública. Aquí veis la correlación entre resultados en PISA y gasto por alumno. Y veis que es una línea plana. No hay prácticamente correlación alguna. Y luego, aparte es que se da la circunstancia de que incluso en España la educación privada es más barata que la pública. Datos de Eurostat y datos del INE. Fijaos que la educación secundaria y la terciaria, es decir, la universitaria, el coste es la mitad en el sector privado. Y ya si solo contáramos no solo el coste total, es decir, transporte, uniformes, libros, comedor, etcétera, sino solo el coste específico de las clases, que al final es lo que nos interesa. Porque, claro, imputarle a la educación el coste del comedor, por ejemplo, ¿qué pasa? Que si el niño fuera de la escuela no comería. Bueno, ese es un coste que se imputa a la educación como se le puede imputar a cualquier otra cosa. Bien, entonces, el coste específico de la clase, vemos que, por ejemplo, en primaria es la mitad de lo que actualmente se gasta el estado por alumno y en secundaria es prácticamente un tercio. Por tanto, hay un enorme margen para ahorrar en educación y para mantener o incluso mejorar la calidad. Porque la calidad de los centros privados en España, descontando el nivel de procedencia del alumno, es superior, según PISA, al de los centros públicos. Por tanto, más baratos y mejores. Y eso, y es muy importante, dentro del encorsetado modelo educativo actual. Porque lo que he comentado muy al principio, es que la oferta educativa debería liberalizarse para poder experimentar con modelos alternativos. La escuela privada en España está completamente regulada por el sector público, hasta el punto de que es casi una copia del sector público. Por tanto, si incluso siendo una copia, consigue ahorros de costes muy importantes y mejoras de la calidad importantes, ¿qué sucedería si hubiese libertad absoluta de los educativos? Bien, entonces, la oferta educativa debería liberalizarse para poder experimentar con modelos alternativos. Y bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el porcentaje de becas sobre el total de matrículas que conceden las principales universidades estadounidenses. Prácticamente, entre el 30% o el 60% del coste está becado por estas universidades. Esto no significa que todo alumno como media se le dé que el 50%. Hay alumnos que pagan el 100% y hay algunos que no pagan nada. ¿Y quiénes pagan el 100%? Los que tienen más dinero. ¿Quiénes no pagan nada? Los que no lo tienen, pero son muy buenos para hacer estas universidades. ¿Y por qué lo hacen estas universidades? No solo porque, como se suele decir, tener un premio Nobel entre tus alumnos te da mucho prestigio, etc. Sobre todo en la actualidad es porque las universidades se están convirtiendo también en negocios que forman equipos de trabajo para conseguir proyectos, ya sean públicos o privados, porque reúnen un excelente capital humano. Por tanto, esto es como, antiguamente en los talleres, se le contrataba o se acogía al trabajador, se le formaba y luego trabajaba dentro del taller. Pues aquí pasa algo similar. Es decir, se forma a alumnos en una materia con la expectativa de que muchos de ellos, sin obligación de hacerlo, de por vida, pero si no, por interés, por incentivos, se queden dentro de la universidad y generen riqueza dentro de la universidad. Bien, vamos rápidamente a las pensiones. ¿Cuál es el sistema natural de pensiones? Pues bueno, en la medida en que el ser humano se va marchitando a lo largo de su vida, el impulso natural es a que todo el mundo vaya ahorrando de cara a la jubilación. Es decir, que todos vamos a necesitar una pensión es algo que ya sabemos, no es algo que nos pille desprevenidos. Por tanto, si tenemos una cierta capacidad de previsión a largo plazo, todos deberíamos tener un cierto impulso, un cierto incentivo a ir ahorrando, a ir acumulando de cara al futuro. Ahora, la acumulación más inteligente no es aquella de la huchita del cerdo de ir metiendo la moneda de cara al futuro, menos cuando es el papel moneda tan deficiente que tenemos en la actualidad, sino el ahorro que mes a mes o año a año vamos gestando, colocarlo a generar riqueza dentro del mercado. Es decir, que el ahorro que yo tengo se transforme en inversión para que la inversión genere ventas y esas rentas que ya no son rentas de mi trabajo, sino rentas del capital que yo he acumulado previamente, se puedan reinvertir para generar nuevas rentas. Es la fuerza del interés compuesto, del rendimiento compuesto. Entonces, la capitalización del ahorro, el ahorrar, invertir y reinvertir, es tremendamente ventajosa tanto para el ahorrador individual como para la sociedad. Para el ahorrador individual porque le proporciona autonomía financiera. Es el trabajador el que elige cuándo jubilarse. Imaginad que a los 50 años habéis invertido muy bien, ya tenéis un patrimonio. Bueno, invertir muy bien no es quitarle el dinero a los demás, es generar riqueza para los demás. Tenéis un patrimonio suficiente para los gastos que prevéis y decidís jubilaros a los 50 en lugar de a los 67 como os obligan a jubilaros en la actualidad. O simplemente que a los 35 queréis dar un giro a vuestra vida, os habéis especializado en una materia formativa que no os llena, os ha permitido ganar un cierto dinero pero no os satisface, y queréis reciclaros formativamente. Pues si tenéis un patrimonio acumulado, os podéis permitir ese año o esos años sabáticos para dar un nuevo enfoque a vuestra vida. Hoy, con el sistema público, no podéis, evidentemente. Y luego, sobre todo, que también lo podéis legar en herencia. Que una persona que tiene un patrimonio que no lo ha consumido, no se lo ha fundido por entero al final de su vida laboral, le puede dejar a sus descendientes ese patrimonio de base. Por tanto, ya sus hijos ya empiezan con un cierto patrimonio y con una cierta renta. Imaginad si todos vosotros tuvieseis un patrimonio, no sé, de 100.000 o de 200.000 euros, con el que nacéis debajo del brazo, para cuando tenéis, no sé, 18 o 20 años, poderos costear parte de vuestros gastos. Pues sería algo maravilloso, algo estupendo. En parte eso está empezando a suceder en España. ¿Por qué? Porque ese patrimonio, ¿dónde está? En forma de pisos. Y cada vez más, las nuevas generaciones ya van a nacer con un piso en propiedad. Y, obviamente, mejor nacer con un piso en propiedad que no pagar mes a mes el alquiler. Mejor todavía si fuera un fondo de pensiones que os proporcionara una renta que pudieseis elegir en qué gastar. Pero, como forma de ahorro, como forma de patrimonio, algo es. Bien, y luego, además, también es más justo para el ahorrador individual, porque se cobra en función de lo invertido, no solo de lo invertido, sino de la rentabilidad generada a través de lo invertido. Es decir, de la riqueza generada con lo invertido. Por cierto, el sistema público va a ir cada vez más hacia eso. Las cuentas nacionales de Suecia, etcétera, es eso. Tú cobras en función de lo que has ahorrado dentro del sistema de seguridad social público. Y, en cierta medida, el nuestro también intenta aproximarse a eso, aunque no del todo. Luego, también, la capitalización también es ventajosa para la sociedad. ¿Por qué? Porque el volumen de ahorro agregado aumenta, la inversión agregada aumenta y, por tanto, la sociedad es más rica. ¿Por qué Suiza es más rica que España? Pues porque el capital por individuo es mayor que en nuestro país. Y, bueno, un cálculo sencillo. Si cogemos la rentabilidad histórica de los mercados financieros, rentabilidad histórica de 115 años, es decir, no de los últimos 10 años, sino de una trayectoria bastante prolongada, donde ha habido dos guerras mundiales, dos grandes depresiones, etcétera, tenemos que, a esa rentabilidad histórica media, descontando la inflación, un ahorro de 4.500 euros anuales, se convertiría a los 67 años en un patrimonio de 635.000 euros y permitiría pagar una pensión de 19.000 euros, que es un 30% superior a la que hoy proporcionaría el sistema público, que, evidentemente, no va a proporcionar cuando ninguno de vosotros os tengáis que jubilar en el futuro. Bien, entonces, el sistema público de pensiones es un sistema no natural, sino artificial. Es un sistema que se basa en el reparto, es decir, en conforme tú vas circulando, vas cobrando. Básicamente, yo estoy trabajando ahora para pagarles las pensiones a los jubilados de ahora, a cambio de que los que trabajen en el futuro me paguen mi pensión. No digo que sea un esquema que no se pueda desarrollar en un mercado libre, pero, desde luego, no es el sistema más instintivo o más natural hacia el que tendemos. El sistema al que tendemos es a acumular de cara al futuro. Esto ya requiere de arreglos institucionales bastante más complejos, donde, además, los comportamientos oportunistas son claramente devastadores. Problemas del sistema público de reparto, pues que los incentivos no están alineados. Cada uno de nosotros estamos externalizando el coste de nuestra jubilación, al resto de la sociedad. Eso implica que nuestra pensión depende en gran medida de un componente de aleatoriedad demográfica. Ya veremos cuánta gente habrá en el futuro en este país para pagar las pensiones. En cambio, si mi pensión depende de lo que yo ahorre o de lo que yo espere que me puedan ayudar mis hijos, porque al final, bueno, podéis pensar en una familia también, en una dinastía familiar, como un sistema de reparto, pero es un sistema de reparto mucho más supervisado, mucho más controlado y mucho más natural. Aquí no, aquí es, bueno, lo que el resto de la sociedad me quiera dar o me pueda dar en algún momento futuro, con independencia de que yo haya contribuido o no a que haya más sociedad en el futuro, pues sucede. Y luego también, obviamente, pues cada generación tiene el máximo incentivo a no querer pagar nada para las generaciones presentes, o cuando eres una de las generaciones que cobra, a exprimir todo lo que puedas a los demás para maximizar tu pensión. Luego, las condiciones de la jubilación en el sistema público las fija el Estado. Actualmente, se necesitan 37 años de cotización para cobrar el 100% del sueldo medio de los últimos 25 años y para cobrarlo los 67 años. Hace 30 años, no hacían falta 37 años de cotización, sino 8, para cobrar el sueldo medio de los últimos 2 años, no de los últimos 25, y te podrías jubilar a los 65. Y bueno, a lo que vamos es a que sean necesarios 40 años para cobrar el 100% de toda la vida laboral a los 70 años. Y además, son sistemas inadaptados a nuestro tiempo. Los sistemas públicos de reparto nacieron a finales del siglo XIX, principios del XX, para atender necesidades muy concretas o muy específicas de la población. Básicamente, pues, gente que llegaba a los 70 años sin patrimonio, que al menos no se muriera en la calle de hambre. Entonces, bueno, pues el Estado daba una pensión para toda esta máscara población, que no tenía ni además redes de ayuda mutua, ni nada. Pensad que la esperanza de vida, pues, cuando Bismarck implanta este sistema, estaba en torno a los 50 años. Y Bismarck implanta la pensión originalmente a partir de los 70. Claro, era algo excepcional llegar a más de los 70, porque además estoy hablando de esperanza de vida no desde el nacimiento, que están normalmente asesgadas a la baja, sino esperanza de vida a los 20 años, donde ya se ha superado toda la mortandad infantil, etc. Entonces, era excepcional ya llegar a los 70, y además mucha de la gente que llegaba a los 70 ya tenía algún tipo de sustento privado. Hoy no, hoy se ha generalizado a todo el mundo, con independencia de cuál sea la edad media laboral, la edad media vital, etc. Bien, aquí tenéis un gráfico, por ejemplo, que yo llamo el gráfico del terror en materia de pensiones, que es las estimaciones demográficas según el INE del número de pensionistas que va a haber a largo plazo y del número de trabajadores calculado. El número de trabajadores no lo da el INE, pero lo calculo como el 70% de la población en edad de trabajar, entre 16 y 70 años. El 70% ya es una estimación muy, muy, muy generosa. España solo ha tenido el 70% de su población en edad de trabajar trabajando en los años de la burbuja. Pero bueno, asumamos que esto es así. Bien, fijaos qué sucede en el año 2050. En el año 2050 hay prácticamente un trabajador por jubilado. Lo cual significa o que a los trabajadores se les va a pegar un palo monumental en forma de cotizaciones sociales o que, más previsiblemente, las pensiones que se van a pagar en el año 2050 van a ser de subsistencia. De subsistencia para los estándares de 2050. Es decir, probablemente las pensiones que se pagan en el año 2050 sean superiores a las que se pagan hoy. Ahora, si actualmente la pensión está en torno al 70-75% del último salario, pues en el año 2050 estará en el 40 o en el 45. Es decir, en términos relativos la pensión va a bajar mucho. Eso no significa que en términos absolutos tenga que bajar. Si hay un crecimiento económico muy intenso, se pueden pagar pensiones más altas, pero desde luego lo que no podemos pretender es que en el año 2050 un trabajador entregue todo su sueldo a un pensionista o entregue el 80% de su sueldo a un pensionista, que sería lo necesario para que el pensionista cobre el 80 o el 70% del último sueldo. Si solo hay uno a uno, pues o me das el 70 o el 80% o no puedes cobrar. Bien, el sistema privado de pensiones, el sistema de capitalización de pensiones parece un sistema natural, parece un sistema robusto, parece un sistema razonable. ¿Por qué no está en ningún país del mundo? Pues porque se le ha desprestigiado de manera muy considerable y se le ha sometido a una serie de críticas que no están muy fundamentadas. La primera es que tener todo tu ahorro en bolsa es muy arriesgado porque la bolsa es arriesgada e imprevisible. Entonces, lo primero es que el sistema de reparto es tan o más imprevisible que la bolsa, porque yo no sé qué pensión voy a tener dentro de 30 años. Y no lo puedo saber, porque dependerá del Mariano Rajoy que haya dentro de 30 años, como para saber quién puede ser. Por tanto, aquí da cuenta de que en los últimos 30 años ya ha habido tres tijeretazos muy importantes en las pensiones, y lo hemos visto, comparar las condiciones de jubilación en el año 84 con las del año 2014, pues yo que sé qué va a suceder de aquí 30 años. Sé que no van a ser mejores que las que hay ahora, pero no sé cuán peores van a ser. Segundo, la bolsa a largo plazo no es tan incierta, no es tan volátil o no es tan imprevisible como se la suele plantear. Como digo, en los últimos 110 años, el rendimiento medio de las bolsas mundiales ha sido del 5,5% anual. Eso en términos reales. A un año vista, la bolsa ha llegado a caer un 60%. La volatilidad a un año es inmensa. Ahora, no hay periodo, la bolsa estadounidense, ahora no hay periodo de 20 años en la bolsa estadounidense donde la tasa de revalorización media no haya sido de al menos el 1% real. Es decir, en el peor periodo de 20 años que cojáis de la historia de la bolsa estadounidense, al menos la bolsa se ha revalorizado un 1%. En el peor año individual que cojáis, la bolsa ha llegado a caer un 60%. ¿Eso qué significa? Que a más largo plazo, más se estandarizan o más se igualan los rendimientos. Bien, por tanto, la bolsa no es tan arriesgada y tan imprevisible. Y además, una persona de 65 años que se quiere jubilar a los 67 no va a tener el 100% de su patrimonio en bolsa. Eso es absurdo. Es decir, conforme te vas acercando a la edad de jubilación, vas diversificando tu patrimonio hacia activos que son más seguros y menos volátiles con respecto al riesgo. Luego, la segunda gran crítica que se suele hacer es que la capitalización no solventa realmente el problema demográfico. Es decir, si la población decrece, el PIB también decrecerá o crecerá mucho menos y, por tanto, la bolsa también lo hará. Es decir, la bolsa no se va a multiplicar mientras el PIB se va a quedar estancado. Por tanto, lo que cuenta al final para poder pagar unas pensiones dignas, unas pensiones altas a los ciudadanos, se nos dice, es la riqueza real, la cantidad de bienes y servicios que se producen, no tanto la riqueza financiera cuanto valgan los mercados bursátiles. El proponente de esta idea, que es una idea cierta de decirlo, es el profesor de la London School of Economics, Nicolás Barr, que, por cierto, ahora está asesorando al gobierno de Bachelet en Chile para nacionalizar de nuevo las pensiones privadas en Chile, uno de los mayores éxitos del siglo XX. Bien, ¿cuál es el problema de la tesis de Barr? Pues que, efectivamente, si la población decrece de manera masiva, a menos que tengas aumentos muy, muy, muy importantes de la productividad del trabajo, el nivel de vida de un país va a decrecer. Y si tú tienes una gran cantidad de jubilados que no pueden trabajar y que se han de mantener con la producción de los que sí trabajan, si cada vez trabaja menos gente, pues, evidentemente, insisto, aunque haya aumentos muy importantes de la productividad entre los que trabajan, no se les podrán pagar pensiones muy altas. Ahora, esto que ya no es economía, es simple física, si queréis, se puede contrarrestar a través de una serie de mecanismos que son los que Barr cita a continuación. Barr dice que el problema demográfico se puede contrarrestar o se puede minimizar, primero, mejorando las disponibilidades de capital productivo, es decir, incrementando la productividad del trabajo, por ejemplo, robotizando cada vez más puestos de trabajo, aumentando el capital humano para que los trabajadores sean de nuevo más productivos, aumentando la natalidad, retrasando la edad de jubilación, aumentando la inmigración para que haya más trabajadores dentro de un país, o invirtiendo el ahorro nacional en otros países extranjeros donde la demografía sea creciente. Bien. Todas estas características que ayuden a contrarrestar la tendencia a pensiones más bajas se dan de una manera mucho más intensa, mucho más natural y mucho más automática en un sistema privado que en un sistema público. El sistema privado, como ya hemos dicho, incrementa las disponibilidades de ahorro para aumentar el capital productivo o el capital humano de una sociedad, fomenta, en cierta medida, no digo que sea el único factor ni el principal, pero desde luego sí es un incentivo a la natalidad. ¿Por qué? Porque tu pensión en parte puede depender de tus hijos. El retraso en la edad de jubilación es mucho más automático, no tiene que pasar por parlamentos ni por pactos de Toledo, ni todo el mundo se tiene que pronunciar sobre cuándo te jubilas. Tú miras tu cuenta corriente en función del valor de tus activos y dices, ya me puedo jubilar, no me puedo jubilar, por tanto, si me tengo que jubilar más tarde, es mucho más flexible el sistema. Luego, si llegan inmigrantes, pues, ¿dónde irán los inmigrantes? Aquellos países que tengan mayor capitalización por habitante, por tanto, más ahorro. Y, por último, el ahorro nacional no tiene por qué estar invertido en activos nacionales. El ahorro de los chilenos solo está la mitad en Chile, la otra mitad está en el resto del mundo. Por tanto, podríamos invertir donde fuera. Aunque España tenga un perfil demográfico catastrófico, se puede invertir en cualquier otra parte del planeta. Bueno, y vamos ya con la sanidad, el último de los servicios básicos que quería estudiar. De nuevo, el deterioro de la salud por la edad y por otras circunstancias es relativamente previsible. Digo relativamente porque el deterioro por la edad lo sabemos, sabemos que va a llegar, cada vez vamos a estar menos sanos, la máquina, el cuerpo humano se va estropeando y luego hay otras circunstancias que es menos previsible, pero que en cierta medida sabemos que estamos expuestos a ellas. Es decir, que podemos degenerar o que podemos vernos afectados por alguna enfermedad, incluso genética, pues lo sabemos. Sabemos por qué otras personas han pasado por ahí. Por tanto, el deseo humano de proteger la salud es natural y es lógico que al ser humano se proporcionen medios para protegérsela. Entonces, los medios más naturales, más intuitivos para protegernos de la salud o para financiarnos tratamientos que protejan nuestra salud, ¿cuáles son? El que se suele mencionar primero es uno que a mi juicio no es el principal, que es los seguros sanitarios. Un seguro básicamente es un acuerdo para que entre todos los que conformamos el seguro nos redistribuyamos los costes de un siniestro que suceda a alguna de las partes. Entonces, eso es una manera de minimizar el riesgo porque, claro, si, por ejemplo, a alguien de los que está en esta sala se nos dice que antes de concluir la conferencia se le va a quemar la casa, pues habrá una persona que de entrada soportará al 100% del coste de esa casa. Ahora, si acordamos entre todos que sea quien sea al que se le queme la casa, todos aportemos una parte, pues evidentemente yo reduzco mi riesgo potencial. Ahora, los seguros tienen sentido, tienen lógica, cuando se dan tres circunstancias. Primero, cuando el siniestro a considerar, cuando, por ejemplo, el tratamiento necesario no vaya a afectar a la totalidad del grupo. Si decimos, no, es que se nos van a quemar las casas a todos, pues da igual que hagamos un seguro o que no, porque todos vamos a tener que pagar el 100% del coste del incendio. Luego, cuando los tratamientos o los siniestros no dependan de la discrecionalidad de las partes. Si se os quema la casa, porque vais a quemarla, evidentemente no tiene sentido confeccionar un seguro para eso. En sanidad, si parte de las dolencias que yo puedo tener dependen de mi mala praxis, de mis malos hábitos, pues evidentemente tampoco tiene ese sentido que yo pueda externalizar el coste de los tratamientos a terceros. Por ejemplo, le digo, no, es que me quiero hacer la cirugía estética, porque no me siento a gusto con mi cuerpo. Bueno, pues sería absurdo confeccionar un seguro para eso porque sería básicamente que vosotros me vais a pagar a mí la cirugía estética. Bien, y por último, cuando los siniestros tienen un muy bajo coste, aunque sean aleatorios y aunque no tengamos control sobre ellos, tampoco tiene sentido confeccionar un seguro. Por ejemplo, es verosímil que al terminar la conferencia, sobre todo si se prolonga mucho más, a alguien le coge dolor de cabeza, pero no tendría sentido confeccionar un seguro para costear el gasto del ibuprofeno, de las aspirinas que sean necesarias comprar. ¿Por qué? Pues porque solo los costes de coordinación, los costes de transacción, los costes del contrato, los costes de supervisión, etcétera, ya superan el coste de las aspirinas. Bien, entonces, los seguros tienen un cierto papel dentro de sanidad, pero fijaos que solo en aquellos ámbitos donde no sean tratamientos que vayamos a necesitar todos, que no sean tratamientos discrecionales y que no sean tratamientos de bajo coste. Es decir, ¿qué papel tienen los seguros en sanidad? Pues básicamente riesgos sanitarios catastróficos. Es decir, enfermedades que no afectan al 100% de la población, sino solo a una parte y que son muy, muy, muy caras y que por tanto una persona individualmente no las puede soportar. Para el resto, ¿qué es lo razonable? Ahorro personal. Es decir, si yo sé que pues en algún momento voy a enfermar con una gripe, lo lógico es que tenga ahorros por si tengo que experimentar algún tipo de tratamiento o algún tipo de cura por esa gripe. Bien, por tanto, ¿cómo se financia la sanidad de manera natural o de manera instintiva? Combinando seguros con ahorro. Vale. ¿En algún país del mundo impera un sistema sanitario con estas características? No. Se suele mencionar el caso de Estados Unidos y desde luego el caso de Estados Unidos es un caso que no es nada conveniente que se mezcle con un mercado sanitario libre porque es un caso bastante catastrófico. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos básicamente tiene una sanidad bastante buena pero carísima. Aquí veis, por ejemplo, el gasto sanitario sobre el PIB de distintos países. bueno, pues los estadounidenses destinan el 18% del PIB a la sanidad. En Europa la media está entre 9, 10, 11%. Es decir, es no la mitad pero casi. Y eso significa que hay 8 puntos del PIB que en Estados Unidos se tienen que dedicar a la sanidad y que en Europa se pueden dedicar a otras cosas. Por tanto, a menos que la sanidad estadounidense sea muchísimo mejor que la europea que en algunas partes sí lo es pero desde luego no se justificaría ese sobregasto. ¿Pero por qué Estados Unidos es un mal ejemplo? Pues porque como decíamos todo gasto tiene que racionarse y en Estados Unidos el problema es que nadie raciona el gasto sanitario. Solo el 10% del gasto sanitario en Estados Unidos es gasto controlado directamente por el paciente. El 45% se canaliza a través de seguros que es una manera de yo externalizo el coste sobre terceros y el otro 45% atención por el Estado. Se dice que en Estados Unidos no hay sanidad pública es decir, no hay un proveedor público de sanidad pero el 45% de todo el gasto sanitario estadounidense es gasto que acomete el Estado. Para que os hagáis una idea Estados Unidos gasta en sanidad pública más que España. Por tanto, esto de decir que en Estados Unidos no hay sanidad pública es relativo. ¿De acuerdo? El problema de los seguros estadounidenses ¿cuál es? Pues como dice Arnold Kling que no es un aseguramiento con las características que he comentado antes sino que es un aislamiento del coste de los tratamientos que tú estás soportando. Es decir, el ciudadano estadounidense puede gastar 10 y pagar 1. Con lo cual 9 ya sea a través de seguros o a través del Estado se los traslada al resto de la sociedad. ¿Cuál es entonces el incentivo del ciudadano estadounidense? Sobre demandar sanidad. ¿Bien? ¿Y por qué los seguros como digo son una manera de aislarse y no de prestar un seguro racional como el que hemos visto antes? Pues porque básicamente todo el gasto sanitario está incentivado por regulación estatal para que se canalice a través de los seguros. ¿Por qué? Porque el gasto sanitario costeado por un seguro a nombre del trabajador contratado por la empresa es fiscalmente deducible. La deducción fiscal llega a suponer el 50% de la renta del trabajador entre seguridad social e impuestos. Lo que significa que si ahora un ciudadano estadounidense le dice a la empresa no me contrates el seguro ya me lo voy a costear yo. Bueno, pues esos mismos gastos le van a suponer va a tener que pagar el doble por esa decisión que si sigue con el seguro dentro de la empresa. Por tanto, el incentivo a que alguien se salga del seguro aunque sea una carrera a encarecer los precios es tremendamente escaso. Esto creo que es una señal para decir que vayamos terminando. Bueno, entonces, claro, me podríais decir bueno, pero los estadounidenses has dicho que tienen un incentivo a sobredemandar sanidad pero ¿qué pasa? ¿Que se ponen enfermos expresamente para ir al médico? No, no es eso. La sanidad tiene tres dimensiones que es básicamente cantidad de servicios sanitarios demandados calidad de servicios sanitarios demandados y los servicios complementarios comodidades pues una habitación individual televisión etc. Entonces, claramente los estadounidenses tienen un incentivo a sobredemandar comodidades y calidad es decir, tecnología punta en sanidad y el mayor confort en las habitaciones o en los tratamientos posibles. Pero es que en cantidad también tienen incentivos a sobredemandar no en tratamientos paliativos digamos pero sí en prevención sanitaria. Toda la parte de tratar de anticiparse a las dolencias pues claro tiene su incentivo a sobredemandarlo de manera muy intensa y eso es una parte carísima de la sanidad. Para que os hagáis una idea el coste de salvar una vida por cáncer de mama en mujeres entre 50 y 60 años que sean población de riesgo si las revisiones son una vez cada tres años el coste es de 100.000 euros por vida salvada. Si las revisiones son cada dos años el coste es de 500.000 perdón he dicho euros dólares de 500.000 dólares y si las revisiones son anuales el coste es de un millón de dólares. Yo no estoy diciendo ni que tengan que ser cada tres años ni cada dos ni cada uno pero evidentemente cuanto más revisión menos vidas es decir si estás revisándote continuamente lo normal es que no salte la alarma de que tienes nada ¿de acuerdo? Entonces el coste de estar en continua revisión cuál es el óptimo de revisiones pues sí hay prescripciones médicas estandarizadas para este tipo de cáncer cada tanto tiempo solo esta población etcétera pero al final es un coste muy subjetivo es el coste con el que tú te sientes a gusto de decir yo quiero ir todos los años o quiero ir cada seis meses o quiero ir cada dos años o cada tres y es un coste obviamente que tiene como los beneficios lo soporta la persona el coste también debería soportarlo la persona y no externalizarlo a terceros porque si lo externalizamos a terceros un incentivo muy racional cuál es ir todo lo que se pueda no digo que no tenga riesgos o perjuicios el recurrir de manera muy intensa a la medicina preventiva porque te pueden dar un diagnóstico incorrecto etcétera y tomar decisiones incorrectas pero desde luego existe un incentivo a tratar de abusar de la demanda que es justamente lo que ha sucedido en Estados Unidos el informe McKinsey que es el más completo que se ha efectuado sobre los sobrecostes de la medicina estadounidense lo que dice es que prácticamente todo el sobrecoste se debe a la medicina preventiva es decir a la enorme cantidad de pruebas que se acometen preventivamente para asegurarse de o para prevenir simplemente ciertas dolencias por tanto en Estados Unidos lo que hay es una demanda muy socializada de la medicina y eso lo que provoca es una sobredimensión de la demanda y por tanto de los costes ¿qué sucede en Europa? en Europa es verdad que la demanda está socializada porque es sanidad gratuita el paciente no soporta ningún coste pero el Estado al menos si controla si planifica la oferta con lo cual ¿qué sucede? tú puedes sobredemandar sanidad pero si el Estado no te ofrece sanidad pues no está incurriendo en un gasto es decir la gente puede querer ir todos los días al médico pero si no se habilitan más médicos ¿qué sucede? que se montan unas colas tremendas pero la gente no consume más servicios médicos entonces en Europa los dos modelos que hay que no voy a explicarlos porque no tenemos tiempo básicamente convergen en lo mismo es decir cada ciudadano paga una tarifa fija y a cambio de esa tarifa fija ya sea por impuestos o por primas de seguro reguladas por el Estado recibe una cartera universal de servicios cartera universal de servicios cuyos costes y cuya provisión está controlada por el Estado con lo cual la demanda no se satisface correctamente se provee una menor cantidad de servicios en forma de servicios no cubiertos por ejemplo tratamientos bucodentales en España no están cubiertos o de listas de espera el tiempo de media el tiempo medio de espera para un especialista en España es de 100 días por tanto si tienes que ir al especialista cola de 100 días luego calidad de los servicios España no incorpora tempranamente las nuevas tecnologías no sé si los pacientes quieren incorporarlas o no es decir no sé si quieren soportar el coste que tiene incorporarlas o no pero desde luego no se pueden pronunciar al respecto el Estado decide por ellos y luego en materia de comodidades si vamos a hospitales privados las habitaciones son mucho más pequeñas hay menos camas por habitación etcétera en el público como el Estado quiere economizar costes pues incrementa mucho el tamaño medio de las habitaciones y luego también hay una provisión inadecuada de la oferta ¿por qué? porque es el Estado el que planifica no sólo la oferta presente sino la oferta futura es decir es el Estado el que decide dónde hay que invertir para investigar nuevos tratamientos contra dolencias futuras y esa decisión no responde a incentivos o a las necesidades de los pacientes sino a lo que el burócrata decide en que se ha de gastar o en que se ha de invertir de cara al futuro es decir depende de los intereses y de la información que tenga el burócrata pese a lo que decíamos fijaos entre el 20 y el 30% del gasto sanitario total en países con sanidad pública es gasto privado ¿eso qué significa? que hay una clarísima protesta una clarísima rebelión una clarísima reacción entre parte de la población contra el sistema público si el sistema público es tan excelente ¿por qué la gente hasta un 30% paga dos veces? pues porque no le gusta y porque está dispuesto a asumir el sobrecoste que supone renunciar al público e irse al privado y fijaos en todos los países del mundo donde tienen sistemas públicos un porcentaje que oscila entre un quinto y un tercio del gasto total sanitario es gasto privado y luego lo que decía el Estado no solo tiene que planificar cuáles van a ser los tratamientos futuros en los que quiere invertir y en los que y que quiere contrarrestar también ha de decidir algo tan bueno al final tan económico y tan técnico tan empresarial como es cuál es la mejor organización para proporcionar un tratamiento sanitario economizando costes y maximizando la calidad para los pacientes el paradigma sanitario actual como lo estaba el educativo está en parte caduco no sabemos exactamente cuál va a ser el modelo de tratamiento futuro de los pacientes pero por ejemplo uno de los economistas más prestigiosos del mundo Clayton Christensen profesor en Harvard y autor de la idea de la innovación disruptiva él pues tiene una propuesta donde básicamente lo que propone es aplicar innovaciones disruptivas a los hospitales ¿cómo? él lo dice textualmente cerrando los hospitales ¿cerrando los hospitales a cambio de qué? pues lo que dice es que los hospitales combinan hoy dos funciones que deberían estar separadas una tratamientos estandarizados para el conjunto de los pacientes hay una serie de enfermedades que ya sabemos cómo tratar para todo el mundo y cuyo tratamiento está muy automatizado y donde por tanto tú necesitas un sector muy intensivo en capital con un personal que esté parcialmente formado pero no con unas necesidades de formación extremas pueden ser enfermeros y no hace falta que sean por ejemplo especialistas entonces la ventaja de ese sistema ¿cuál es? que puede aprovechar economías de escala puede tratar a mucha gente a muy bajo coste y luego ese es un modelo de negocio o un modelo de tratamiento luego hay otro que es lo que él llama casas de análisis es decir enfermedades para las que todavía no se han estandarizado los tratamientos y para las que hace falta reunir a un comité de sabios que pongan todos ellos en común y en conjunto sus ideas sus aportaciones etcétera ahí el tratamiento es mucho más caro porque hay que pagar el capital humano que se está utilizando ya no va tanto a tarifa fija y predefinida sino que va por minuta por el tiempo que terminan dedicando estos profesionales a tratarte y desde luego lo que no tiene sentido es mezclar los dos modelos de negocio porque si tú sigues manteniendo personal muy muy cualificado y pagos por minuta para tratamientos que están estandarizados no tienes claro cuál es el target de consumidores al que te tienes que dirigir bueno esta es una idea de Christensen ¿tiene sentido? ¿no lo tiene? pues no lo sé el problema es que hoy no se puede experimentar con esa idea que algo razonable es el sector público desde luego no va a experimentar con ella cualquier político que salga a la calle y diga que va a cerrar los hospitales en el sector público desde luego pierde inmediatamente las elecciones ahora en el sector privado si se puede experimentar con ello ¿por qué? pues porque basta que un empresario un poco loco tenga la idea de aplicar la propuesta de Christensen la aplica en una clínica pequeñita en una zona perdida de Madrid y si tiene éxito empieza a crecer a crecer a crecer y a crecer y se empieza a comer a los modelos competitivos y los termina desplazando eso es insisto la innovación disruptiva y la innovación disruptiva no va a salir del sector público tiene que salir del sector privado entonces ¿tiene sentido? bueno unos investigadores de Harvard se fueron a la India un país donde la sanidad todavía no se ha generalizado la sanidad pública no se ha generalizado y donde por tanto los tratamientos sanitarios dependen mucho del sector privado ¿y qué se ha descubierto o qué han descubierto en estas zonas de la India? pues modelos hospitalarios que van de la mano de la propuesta de Christensen y con ahorros de coste frente a Estados Unidos con tratamientos de calidad equivalentes según criterios internacionales digo ahorros de coste de hasta un 95% y no porque los salarios sean más bajos en la India que también pero la parte de ahorro salarial creo que representa un 10% es decir la parte más importante del ahorro de costes está en el cambio de organización sanitaria y para eso lo que necesitas es hospitales bueno hospitales que estén focalizados al cliente y bueno muy rápidamente ¿por qué el modelo sanitario libre que claramente funciona y tenemos otros ejemplos muy próximos al mercado libre como pueden ser Singapur o en menor medida Suiza dentro del paradigma académico están mal considerados están siendo rechazados o están atacados pues porque se considera que el mercado sanitario libre tiene una serie de problemas una serie de fallos de mercado que no puede resolver ¿cuáles son esos fallos de mercado? pues el primero que se suele mencionar es la información asimétrica es decir que el paciente no sabe realmente valorar las distintas ofertas de tratamiento que le proporcionan los proveedores sanitarios no tiene conocimientos de medicina y por tanto no sabe si le están dando gato por liebre y además también las aseguradoras tampoco saben cuál es el riesgo real del asegurado imaginad que una persona acude a contratar un seguro sanitario y oculta sus dolencias a la aseguradora pues la aseguradora estaría asumiendo un riesgo sobreproporcional que luego tendría que cuyo coste luego tendría que trasladar al resto de clientes entonces la información asimétrica se considera que es el mayor problema para que el mercado libre pueda llegar a la sanidad pero pese a ello se ha teorizado mucho pero la evidencia empírica disponible es a que el problema de la información asimétrica es bastante menos serio de lo que se puede pensar en principio ¿por qué? pues porque el paciente desde luego no es un experto en sanidad pero tampoco es un experto en finanzas y hombre si hay problemas a la hora de contratar ciertos productos financieros pero no significa que la industria financiera por ejemplo sea inexistente el paciente se puede asesorar es más puede guiarse por la experiencia que han tenido otros pacientes es justamente la reputación es decir hay empresas que tienen mejor reputación porque dan mejor tratamiento y son las que llegan y captan una mayor clientela por tanto la figura del paciente informado un paciente al que se le proporciona la información básica para tomar una decisión consistente sobre sus dolencias si existe y si se puede dar e incluso la evidencia apunta a que se da en países del tercer mundo con mucha menor disponibilidad de medios materiales que nosotros y luego las aseguradoras no son tan tontas como se suele presuponer es decir tienen enorme cantidad de evidencia histórica estadística e incluso con las disponibilidades actuales de test genéticos low cost para conocer exactamente cuáles son las dolencias exactas del paciente por tanto la información asimétrica no es un problema otra crítica que se suele hacer u otro fallo del mercado que se suele localizar es el llamado riesgo moral que el paciente por estar asegurado no tiene incentivos a cuidar su salud lo cual en parte es cierto pero con la sanidad pública sucede tres cuartos de lo mismo o incluso peor y de hecho las aseguradoras si tienen incentivos para exigirles a los pacientes ciertos cuidados y ciertas precauciones para evidentemente no disparar los costes además recordemos que parte del coste sanitario es ahorro propio y obviamente cuando te has de costear tus tratamientos sanitarios ahí si tienes incentivos a no despreocuparte de tu salud el tercer fallo de mercado que se suele mencionar es la selección adversa ¿qué es la selección adversa? pues básicamente que como consecuencia de la información asimétrica la gente que se quiere asegurar es la gente que sabe que tiene una peor situación de salud es decir la gente sana como que no se quiere asegurar y la gente no sana si se quiere asegurar para que el resto les paguen los tratamientos que esperan tener que recibir y como la aseguradora no puede discriminar entre ambos y como cargará una tarifa similar a ambos habrá una selección adversa es decir todos los pacientes insanos buscarán aseguramiento y los sanos como verán que el coste del aseguramiento va creciendo no se querrán asegurar eso que provocará pues limitaciones en la cobertura sanitaria ciertos tratamientos que para no atraer a pacientes que padezcan esa dolencia no se cubrirán y luego primas de seguro altísimas ¿existe selección adversa? bueno recordemos que la mayor parte de los gastos proceden del ahorro propio y en el ahorro propio de nuevo no hay selección adversa luego como hemos dicho las compañías de seguro sí cuentan con herramientas para discriminar entre riesgos de los pacientes por tanto tampoco habría selección adversa y luego hay escaso soporte empírico a la existencia de selección adversa pero sí hay bastante soporte empírico a la existencia de lo que se llama como selección ventajosa ¿qué es la selección ventajosa? pues que los pacientes con mayor renta suelen ser los que más se preocupan por su salud y eso incluso desde un punto de vista de Solow de la pirámide de Solow lo podéis entender bien y los pacientes que más se preocupan por su salud suelen ser también los más adversos al riesgo es decir los que más seguros contratan por tanto en realidad suelen sobre asegurarse aquellas personas que están relativamente más sanas porque más se preocupan por su salud con lo cual si aún cuando existiera una cierta selección adversa sería compensada con la cierta selección ventajosa que sabemos que existe y luego las soluciones estatales a la selección adversa que es básicamente obligar a todo el mundo asegurarse o se cargan en el mercado sanitario o lo que hacen es exacerbar la selección adversa por ejemplo en Estados Unidos una compañía aseguradora no puede denegar un seguro por condiciones preexistentes es decir por dolencias que tiene una vez en el momento de ir a contratar el seguro ¿eso qué provoca? pues provoca el incentivo de que mucha gente no se asegura hasta que desarrolla la dolencia y sabe que va a necesitar el tratamiento lo cual dispara los costes y ya muy rápidamente y terminamos la cuarta crítica es la existencia de externalidades ¿qué son las externalidades? pues que tu salud al final afecta a mi salud por tanto necesitamos algún tipo de regulación estatal para por ejemplo coordinar un programa de vacunas obligatorias a escala nacional primero aunque fuera necesario fijémonos que un programa de vacunas nacional no justifica un sistema público de salud ni mucho menos segundo el gasto en este concepto suele ser ridículo suele ser marginal por tanto no hay no hay caso a este respecto y tercero los seguros también forzarían a la gente a vacunarse porque si no se vacunan van a degenerar en enfermedades que tendrán que cubrirles y por último vuestro incentivo a vacunaros es mayor en un mundo donde todo el mundo se vacuna o en un mundo donde nadie se vacuna claramente en un mundo donde nadie se vacuna porque sabéis que muy probablemente terminaréis siendo contaminados por tanto también existe un incentivo interno a la vacunación generalizada y por último y a última crítica es que los sistemas privados no son equitativos y los públicos sí bueno la evidencia que tenemos incluso de la sanidad pública inglesa por parte de comités estatales copados por partidarios del sistema público de salud en diversos informes desde los años 70 es que la sanidad pública inglesa no ha mejorado la equidad en el acceso al tratamiento sanitario y por qué no la ha mejorado pues porque al final los ricos pueden seguir yendo a la sanidad privada y a quienes se condena a un sistema de salud deficiente es a las clases medias que no tienen otra alternativa que someterse al sistema público muchas gracias yo veo que el problema básico es la falta de eficiencia del estado en esos tres aspectos que has comentado educación sanidad y pensiones y estamos buscando una solución fuera de exigir eficacia en el estado habría que ir a exigir eficacia y transparencia y que esos recursos se aplicasen óptimamente en la educación has hablado hagamos preguntas cortas porque en la educación has olvidado que teóricamente en la pública habría investigación y desarrollo y eso es un coste que hay que asumir y alguien lo tiene que hacer luego en la sanidad privada expulsa a las personas de riesgo que son los que tienen más de 65 años sí vamos a ver el problema está muy bien decir que los servicios públicos han de ser óptimos pero es que el problema es que nadie sabe que son servicios óptimos servicios óptimos son los servicios que funcionen mejor que todos los demás pero es que no sabemos cuál es el que funciona mejor de todos los demás precisamente para eso es la competencia y precisamente para eso son los modelos abiertos para que si tú tienes una idea que crees que es la mejor pueda surgir otro que venza tu idea con una aportación que sea mejor entonces el estado al ser un sistema cerrado y monopolístico nunca podrá saber cuál es el mejor sistema porque no tiene feedback y el sistema abierto la ventaja que tiene es eso es la experimentación descentralizada que permite descubrir dinámicamente cuál es el más adecuado sobre el coste en I más D bueno en el libro dedico un capítulo entero a la I más D no lo he podido tratar en el coste en educación no está metido el coste de I más D va por otro lado y el mercado también como explico en el libro lo puede proporcionar perfectamente y luego no me ha dado tiempo tampoco porque obviamente ya me ha alargado muchísimo pero existe una solución también para la gente que sea más arriesgada y no es que paguen cuotas de seguro muy por encima del resto de ciudadanos es una solución que ha propuesto el profesor de Chicago John Cochran donde básicamente lo que dice es que la gente tiene que preasegurarse incluso antes de desarrollar cualquier dolencia y lo que planteo en el libro es la posibilidad de que incluso exista una obligación parental a asegurar a los hijos de cara a que en el futuro puedan desarrollar ciertas enfermedades de la misma manera que existe una obligación parental a educar a tus hijos también a asegurarles en materia sanitaria por tanto no es imprescindible que el Estado monopolice la educación dentro del mercado ya hay herramientas actuariales para solventar esos problemas Muchas gracias por la interesante conferencia un comentario aunque sea a breve sobre un aspecto que es esencial especialmente en estos servicios básicos y es que lo que demanda la sociedad en la que vivimos es un componente más de los que has mencionado al principio y es el de la redistribución es decir se quiere que se pague lo máximo posible por el Estado de manera que se reduzca la desigualdad la desigualdad es percibida por la población como un problema de ahí el éxito del libro de Piketty Sí Hay una manera en la que el Estado soluciona la desigualdad que es a través del sector de asistencia social que también está tratado ampliamente en el libro y que no he podido tratar hoy aquí pero bueno sí yo al principio he dicho que para acceder a ciertos servicios básicos por parte de aquellas personas que no tengan renta el Estado podría podríamos pensar que está legitimado para proporcionarles ese acceso pero eso no significa que el Estado tenga que monopolizar el acceso o la provisión del servicio para todo el mundo es como decir que el Estado pueda proporcionar alimentos a aquellas personas que se están muriendo de hambre significa que las granjas tienen que ser nacionalizadas los granjeros tienen que ser funcionarios la industria de tractores tiene que ser una industria estatal etcétera pues no lo veo una cosa es dar una renta subsidiaria para quien está en una situación precaria otra que el Estado lo cope todo que es lo que sucede con el Estado de bienestar ¿se podría desde el Estado de alguna forma estimular la transparencia que hay en todo tipo de actividad pues fomentando leyes que obliguen tanto a instituciones públicas como a privadas a emitir una serie de indicadores que estén más o menos estandarizados que pudieran pues solventar el problema que hay de la información de que muchas veces el ciudadano se queja de que no puede o sea que necesita alguien que le aconseje pero claro con esta obligación quizás se podría hacer que el propio ciudadano mirando las estadísticas pues no necesite consejo eso se podría Sí, hombre desde luego hay maneras de mejorar el sistema actual es decir el sistema actual público ni siquiera es el mejor que puede ofrecer el Estado pero lo que planteaba también antes es decir una cosa es incremento mejoras dentro del paradigma actual que es un paradigma cerrado y que en todo caso sabemos que no va a proporcionarnos el mejor sistema posible porque está minando la posibilidad de que aparezcan alternativas mejores pero eso no significa que no haya que mejorar la transparencia y demás dentro de lo que tenemos sí se puede mejorar pero vamos mi charla no era tanto sobre eso sino sobre un cambio de paradigma radical pero un coche no hace falta que el gobierno te diga qué coche es el que te corresponde no hace falta o sea tú te compras de la revista automotor y salen ahí los coches buenas una pregunta cuando hablas del 5% del PIB ¿qué servicios mínimos crees que tendrían que ser indispensables? bueno indispensables no lo sé a lo mejor ninguno pero en el libro yo planteo algunos servicios que no cuya privatización no voy a tratar porque desborda mi conocimiento y mi capacidad y los que mantengo ceteris parius dentro del estado no porque crea que necesariamente deban ser públicos sino porque me dedico a estudiar cómo el 95% restante sería público los que mantengo son básicamente defensa parte de la seguridad parte de la justicia una partida pequeñita para algunas grandes infraestructuras que por algún motivo el mercado no pueda desempeñar algo para investigación básica si creemos que hay externalidades positivas tan potentes que no se lleguen a internalizar dentro del mercado y luego una parte de redistribución de la renta para una red de seguridad última en caso de que el sector privado no llegue ahí no necesite más todo lo demás puede ser perfectamente privado pregunta Álvaro a RS ¿por qué es referible una sociedad libre con servicios básicos garantizados a una sociedad equitativa? bueno porque yo no le veo a la igualdad ningún valor intrínseco ¿de acuerdo? es decir yo creo que hay mucha gente que puede valorar la igualdad y es muy legítimo que esa gente intente perseguir la igualdad lo que no es tan legítimo es que esclavice o coaccione a la gente que no valora tanto la igualdad para que la sociedad sea más igualitaria no hay que confundir igualdad con que la gente tenga una calidad decente de vida yo entendería que la gente justifique por extrema necesidad por ejemplo que las personas que están en una situación de extrema necesidad pues puedan incluso violar la propiedad ajena para alimentarse o para subsistir es un debate muy interesante y muy legítimo ahora que yo pueda violar la propiedad de mi vecino porque mi vecino es más rico que yo no tiene mucho sentido y te pregunta Javier Ríos ¿por qué cree usted que la gente sigue prefiriendo el Estado a decidir por sí mismo? ¿cómo divulgar sus ideas para generar cambios? bueno yo en el libro trazo dos hipótesis que desde luego no son las únicas que pueden ser válidas una es que la gente tiene miedo a las alternativas porque no conoce las alternativas y la segunda es que la gente sigue confiando en mi opinión de manera hasta el extremo en el que confían ingenua no digo que no haya margen de mejora pero desde luego no de una revolución de calidad y de costes como la que sería desde luego muy conveniente sigue confiando en que dentro del paradigma estatal hay soluciones con lo cual claro si fuera del paradigma estatal ves la oscuridad y dentro del paradigma estatal siempre ves una luz al final del túnel pues sigues dentro del paradigma estatal vamos a darle un aplauso a Juan Rubén aplausos 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 a Juan Rubén Gracias.